Esta unidad se encontraba estacionada desde el lunes en el Girón Ramón Castilla cuadra 2 cerca del puente Choclino en el distrito de La Habana de Chilcay. Don Hildebrando Pinedo Torres, sino de la zona, llamó a las autoridades de seguridad ciudadana para encargarse del vehículo que a todas luces fue abandonado. Los serenos llegaron al lugar para constatar el hecho. Yo puesto disposición de la comisaría para las investigaciones correspondientes y se puede ubicar a los dueños y hacer entrega. Ese es el trabajo que tenemos todos los días nosotros, ¿no? Porque muchas veces los delincuentes cogen una moto, la abandonan para ver si los propietarios la recogen o denuncian para que sea recuperado, si no, posteriormente se la vuelven a llevar a otros sitios, la de Mandela. Es una modalidad que se está viendo, pero yo agradezco a los vecinos quienes oportunamente se los comunicaron para nosotros poder hacer la intervención del caso. El responsable de seguridad ciudadana refirió que es importante la participación de los vecinos en ese tipo de hallazgos. Pidió apoyo de las personas del distrito para denunciar hechos que consideren irregulares y ellos atenderán los casos. Sí, 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 justo eso nos comunicó el vecino, parece que ya se convirtió en un vehículo sospechoso, parece que ya se hizo la intervención y fue fuente de presión de las autoridades. Mayor, este, ya las autoridades van a realizar las investigaciones del caso, si hay alguna denuncia por robo. Sí, 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 ya lo tiene en cargo la comisaría, seguro ya me van a responder al respecto cuáles el resultado de toda esta diligencia para nosotros poder informar a ustedes los medios de comunicación. Mayor, ¿qué decirle a la población en general? Que confíen en nosotros, en las autoridades, en la policía, en el SEDENAL, nosotros tenemos todos los esfuerzos, todos los días para seguir trabajando en los temas de seguridad ciudadana, pero también pedimos que ellos también tienen que tener el compromiso porque la seguridad ciudadana también es tarea de todos. La unidad menor fue trasladada por los heredos. hasta la comisaría de la banda de Chilcayo para saber sobre los propietarios de la motocicleta. Gracias. 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 Gracias.